¿Qué tal amigos de la FC Liceos? Soy el Oveja, vamos a lanzar Tengo muchos tickets Y lo fuerte, 10 tickets SSR Sería la multi SSR Vamos ahí con todo Necesito Japos Verde, Necesito Grave, Necesito Ayito, el nuevo Necesito el Tsubasa, ese que es el prodigio El discípulo de Roberto Entonces eso me vendría muy bien También los Japos de secundaria Quiero hacer los Japos de secundaria Y si no, que toquen todos europeos Los de cohesiones, me vendrían muy bien Todos los alemanes Todos los otros europeos Kals de club, los de club Para ir armando europeos Ok Vamos a lanzar con todo, mucha suerte También me vendría bien el guenso de puños Vamos Esas son mis necesidades, mis peticiones Espero que salga algo bueno Y también tengo los tickets latins También vamos a lanzar todo Y creo que voy a ir lanzando Desde los tickets latins No sé qué opinan No, vamos a ir lanzando A ver qué tengo Ok, primero Creo que voy a ir por los tickets R Vamos 35 tickets R No Ok Vamos a Plato fuerte Ticket SSR SR garantizado 18 tickets Vamos por una multi Grabando Vamos Toda la suerte Luego ya voy a ir por los tickets Necesito esos tickets de De latins Vi que salieron dos SSR Salió Leo Vamos por Leo Vamos por No sé si ir por Cinco pájaros Flecha dorada Vamos La suerte ahí No Ok, nada Nada Sub 16 Nani Si Si, la niña Que lo cambie No La amiga de La amiga de la novia de Matsuyama Nada La amiga de la novia de Matsuyama Ok Puro SR Nada Y me voy llenando 8 más Vamos Luego si voy por los tickets Esos tickets 5 latins Vi que salió la espada también Pero Tengo al portero Aunque Si ya hay una cohesión Ya No importa el portero Así que Es espadas Y ese Leo Vendrían muy bien Creo que son los mejores Luego los otros no tanto Vamos Si Ahí hay uno Primero Se viene el primero Destellos Niñas Si Se viene uno Por favor Si 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 El primero señores Gente de la FC Con todo Que no sea dupe Vamos Shito 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 Por favor Shito Uno de secundaria Si No Levin No lo tengo Que bueno Este es el latente Ok Ahora el otro latente El verde Es Superior Porque va contra europeos Pero este va contra Alemanes Ok Me puede servir Para algún evento Pero Este Cuando no estaba El otro verde El nuevo El pase ese Este era el mejor Este era el destructor Ok Uno nuevo En ticket SR Bien Anotando Señores Uno nuevo Un SSR Vamos por los tickets Del latín Lo quería dejar Lo quería dejar Para lo último Disculpen las interrupciones Pero voy a dejar el ticket Los tickets Estos voy a dejar Para lo último O sea Para lo que viene Vamos con estos tickets Quisiera que salga Ninguno de estos dos Del banner Si no Leo Y Yo diría Porque no tengo Ningún días Para hacer en la pared Yo diría que salga Y ya tengo el otro Santana verde Latente Yo diría Que salga Como dije Leo Y Espadas Espadas verde Ok Vamos con los cinco Mucha suerte Que salgan Latins Vamos Creo que salen Solo Latins Creo que van Solo Latins Que salga SSR Yo vi que salieron Dos En una lanzada De la Cruz De Sousa Mando saludos Y Vamos gente Vamos No No puede ser Que no me toquen El ticket De carnaval Nada No No puede ser No Roberto También salía Roberto No puede ser En los cinco tickets De esto Nada Yo me tenía fe Que salía uno Seguro Que mal Que mala lanzada Que mala señores Uff Que mal Que mala lanzada Señores Que mal Ok Vamos con los tickets La mega lanzada Esto era El plato fuerte Del día 10 SSR La multi Ya Dije lo que necesito Vamos con los verdes Vamos Yo creo que más me inclino A Shito Para poder romper La cohesión Y poder meter Otros jugadores No puede entrar Minatu Dream Collection Así que necesitaría Shito Y luego Bueno Si Seguramente Alguno Seguramente no Todos salen Todos son SSR Ok Tres pájaros Nada más Flecha dorada Vamos Vamos Shito Tú puedes Un Shuga Ahí Metido Recordemos La formación No tenía el Shuga Si Esto era lo que quería Lo mejor Cuando vuelan 10 Iridescentes Que bueno Cuando vuelan 10 balones Vamos 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 a meterle No Ya lo tengo Este Este es malo Porque solamente Revienta el balón Ok Sirve para matarlo Creo que ni siquiera Tiene cohesión Europeo Fuerza 17 Es muy específico Ok Ni tan mal Hablando de Nita Salió otro Nita Azul Se puede matar Aunque mucho No le podemos quitar Seguimos Si A hoy Cohesión Azul Para la gente Azul Cohesión Azul Tengo tres cohesiones Genso Igawa A hoy Vamos Este le vendría bien Al Matt Vamos Si Jun Misugi El latente Que bueno Todo Japo Muy buena La lanzada Este entraría En el segundo tiempo Creo que hay Muchos le gusta A este Misugi Para entrar en el segundo tiempo La verdad no lo sé Para un equipo rojo Poblado de mediocampistas Aunque Tiene la chilena Muchos lo usan para Ataque O sea Meter el gol Aunque lo veo No sé si tan fuerte De ataque Habría que analizarlo Ok Vamos a seguir Que vamos con todo Vamos Uno más Verde No 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 Si Cohesión azul Vamos Uno más No Otra vez Schneider Por qué No Vamos Otro alemán más Vamos Necesito Necesito Allito Verde Urabe Vamos Me tienen que salir los míos Vamos Algo verde No Pero no Díaz Uf Este Díaz es el latente De la chilena Uf Este Díaz es latente Este también es killer Obviamente Ahora El killer De los días Es El azul Obviamente Super Dreamfe Y El verde Dream Collection Que Muchos dicen que no Que no anda bien Porque no activa Y qué sé yo Pero muchos lo usan Y Bueno El rojo no sé cómo andará De latente Y este sería Otro killer Pero este va para más eventos Para robots Va Ok Tiene la cohesión Enlace No No tiene cohesión No Super evolución Ok Vamos a seguir En la última chance De que salga Shito Vamos Si tú puedes Shito No Si otro alemán Si Atleta Atleta líder Si cohesión roja Tengo dos Tengo el mar No No tengo dos No El mar Tiene sub 16 Tengo una Ok Como señores Salió Nada verde En el surtido En el surtido que puse De El equipo que me armó La máquina La verdad que fue un balance Positivo Muchos SSR Nuevos Con cohesiones Creo que hay dos Con cohesiones A hoy Y este Y Ok Muchos nuevos Me salió Un mexicano Que lo tenía Me salió Dizousa Si Me salió Dizo Y Creo que va a ir a parar La mezcladora Pero bueno Nada más Vamos a seguir Señores Muy buena Lanzada de multi Lo malo Lo único malo Ok Ese 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 Xiao Este Xiao Zafa Porque el pase ese Ya se lo Se lo quito Se lo doy Al Dreamfest Que Seguramente le darán La tente En algún momento Porque ya salió De nuevo No sé por qué El ni tan Ni tan mal No sé qué hacer Con él Y Los demás Sirven Ok Buen balance Cohesión azul Una Cohesión roja Otra Necesitaba Quería Al Schneider El de Clubs O el otro El El que es de ¿Cómo es? El que es de Rising Sun Pero bueno Nada El rojo Me hubiera salido el rojo En vez de este Schneider azul Que me regalaron Cuando subí la categoría Por jugar al PPP Y que me salió la otra vez Por poner De Capitán a Goete Me hubiera salido Goete Todos mueren por Goete Los Euroverde Todos quieren a Goete El tipo regatea Full Todos mueren por Goete Me hubiera salido Goete Y ya tenía dos TS de Europeos Ok Nada mal Ni tan mal Hasta ese Yao me sirve Ok La ruleta Latin Salió mal Salió mal Vamos por los 10 Tique 35 Señores Tique de R o mejores Yo pienso que algo va a salir Vamos Algo bueno Tiene que salir La otra vez salieron 8 SSR No había tirado una multi De Obviamente Aquí ya salieron 10 No había salido una multi Había tirado creo que Uno o dos tickets O tres Y ahora ya salieron 10 Que bueno Y aparte había salido uno más Creo Ok Vamos Chance Nada Ok Acá hay para tirar tres multis Si Puede andar A ver Que no se vaya No Roberto Que no se vaya la suerte Por qué no me salió En la ruleta Latin Leo Es que yo me tenía confianza Por qué no me salió Leo Si hasta en el equipo Que me armó Eh La Que me armó El Calab O sea Puse al azar Que me arme El mejor equipo Y no me puso ningún latino Por qué no me salió Algo latino Leo Todos quieren a Leo Ok vamos Leo Bustea A todos O sea Latinos A Roberto Uff Lo gustaría un montón Ok vamos con 10 más 12 minutos grabando Vamos amigos Vamos Zinner Que quiero ver Cómo te va Oh Flecha azul Ninguna Ninguna pluma Ninguna paloma Nada Vamos Ok Ok Nankatsus Pocos Robert Robert Oh Cómo está Roberto Ok Que no me salió Nada Verde Qué puede Pero qué pasó Pero yo pensé Que venía Shito Vi unas lanzadas Que le salió Shito No puede ser Salió Shito Verde A mí no Ok Seguimos con 10 más Quedan 15 Acá tiene que salir Vamos Que salga alguno de clubes Exclusivo Hay un montón Los de Cohesión Quisiera Está Margus Está Un montón Of Qué mala lanzada Estos tickets Flecha azul Nada Vamos Of Schneider No Cuatro De Nankatsus No puede ser Otra vez Robert Cuando salió A hoy Levanté los brazos Señores Levanté mi puño En alto En señal de victoria Sí Y luego Cuando salió El europeo También Últimos Cinco tickets R Señores Que salga Un SSR Vamos Sería mucho pedir Shito Vamos Rompo todo Si sale Shito Vamos Vamos Shito Vamos gente Sí Tres pájaros Flecha azul Vamos No No puede ser Estos tickets malos Qué malos tickets No salió nada Puros Robertos Qué malos tickets Latin Cómo me estoy quejando A todos Le salía un SSR Yo junté Los cinco Y nada Todos lanzaron Por separado Primero dos Después dos Nada Ok Me conformo Con mi multi Que fue Balance positivo No voy a lanzar Acá La Latin Que si iba a lanzar El primer step Porque quería Leo Pero después dije No tengo nada De latinos Ahora me salió Ok Me salió Me salió Díaz Sí Que es bueno Tengo uno más Díaz verde Ok Tengo la ruleta federativa Que es el último Que tengo Me puede salir Algo interesante Quizá Creo que está El Nita De regate Me puede servir Ah Y está Sí Está Voy a estar Misugi de bloqueo Vamos Vamos con Misugi de bloqueo Creo que sí Creo que está Misugi No, no, no Está solamente Nita de regate Y bueno Los de siempre Bueno Quizá Me sirva Alguno No sé De última Un Tsubasa La pared Vamos 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 Nita Dicen que está aumentado Nita regate Solo uno Bueno Tres Vamos Ni tan mal Vamos Nita No Un cuaderno No Sí Rompe la carta Sí No Misugi Otra carta No Un cuaderno Otra carta No Otra carta Vamos Sí No Otra carta No Vamos Solo me tocó Este Misugi Que es el regate Creo Regate A Sí Ok Seis más Vamos ¿Cómo rompieron las cartas? Vamos Que toque Nita Que necesito el regate Para el Secundaria Para ir armando El secundaria No salió ningún jugador De secundaria Que estaban en los tickets Mucha mala suerte Tuve Ni tanta mala suerte Tocaron varios nuevos Así que Otra vez aquí Lanzando Las mega lanzadas Tuve suerte otra vez En este mismo Desde aquí Cinco pájaros Flecha dorada Sí puede ser Vamos Robert Vamos Dos Y El Fénix Dos más Y si se rompieron las cartas Dos cartas Vamos 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 Nita Tsubasa No 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 Sí Alberto Este es el de cofre O Sí El de cofre Intercepción para Alberto Que ya está el Alberto Rojo Dream Collection De Intercepción S Sorry Y fútbol brasileño Y no tengo ningún Alberto Ok Ok No me sirve Pero bueno Bueno Solamente me queda La ruleta De puntos SR garantizado Solamente una lanzadita Vamos Que aquí no sé que puede salir Suponemos Sub-16 Hay un montón Yo creo que Todos estos son Sub-16 Mira Los Japos Tienen la camiseta Sub-16 Schneider Sub-16 Díaz también Y El Seppier Sub-16 Vamos Creo que hay muchos Sub-16 Ojalá toque el Tsubasa De pared El Tsubasa El Truasa Que me toque y lo mato Miren Ojalá Necesito la pared del Tsubasa Y si no El Tsubasa azul Que tiene el cabezazo en picado Muy bueno Ese Clase S Categoría S Ok Solo un pájaro Flecha dorada Vamos Nada Estos tickets son muy difíciles Nada Dan Katsus No Era una single Ok Gente Vamos a tirar Ya tiré todo Vamos por una single Ahí en los Latins Que me quedé con ganas Ahí está un Latin La verdad que me quedé con ganas De Leo Ruleta Amistano Ya no me quedó nada Quedé pelado señores Quedé pelado Que opinan si lanzo una multi Tengo 665 dream balls Ok No voy a lanzar multi Porque a este galvan ya lo tengo Aquí está Leo Y este tipo no es bueno Aunque ahora tengo al Dias Un Dias bueno No tenía Dias bueno Este tipo no es bueno Aunque tiene su remate alto Y es latente Habría que probarlo Este tipo se bustea 5 con Leo Y Leo bustea 5 A este tipo O sea que se bustearía con Leo 10 Más el remate Que es un remate alto Más una cohesión O en un equipo Busteado Al 45 Quizás llegaría a buenos números Habría que ver Ok No voy a lanzar por él No quiero gastar mis 30 bolas O vamos Ok Que puedo hacer No estoy seguro Me quedé con ganas de los latins Pero no No voy a lanzar Porque estas 30 bolas Me van a servir para el Takeshi Ya que no me salió nada rojo Estas 30 bolas Que estaba por perder Aquí Miren Las voy a guardar Porque voy a lanzar por él Eh Ishizaki Creo que voy a Ahora que no me salió nada verde Creo que voy a ir fuerte por Ishizaki Porque no puedo romper la cohesión Señores Tengo solamente 8 Buenos O dentro de todo Buenos Verdes Los otros 3 son Fuera de cohesión No se pueden mover Entonces me quedo encajonado En la En la formación que tengo No puedo meter cambios Aunque estén cansados Aunque estén muertos Aunque estén Aunque estén Aunque estén naturaleza En el banco No puedo meterlo Así que nada Necesito Necesito esa defensa Verde Vamos por Ishizaki Ahora cuando sale el mini No se Creo que sea el lunes Y bueno Esto es todo señores Vamos a ir analizando los nuevos Que son Los latentes Que se Me salieron dos Creo yo que días Va a ser más usable Que el Levin Porque el Levin Ya Hay uno verde mejor Y latente Así que bueno Esto es todo Dios me lo bendiga Bye Chau 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 Chau